y muy buenas a todos amigos de youtube esta vez así de simple les voy a enseñar cómo cambiarse de región prácticamente no les voy a enseñar porque en este teléfono no me deja ya que tengo mi cuenta como pueden saber soy mexicano pero la cuenta que tengo aquí es de la región de eeuu esta es una pregunta que tienen muchos muchos cuando digo muchos bastantes tiene esa duda de cómo cambiarse de región lo único que les puedo decir es que se van a poder cambiar de región mediante una cuenta de facebook así es simple con una cuenta de facebook por acá aquí nuevo y pueden ver que soy de la región de eeuu pero pueden crearse una sesión una cuenta de facebook del país en el que quieran jugar por ejemplo si quieren jugar de la región de europa ustedes simplemente se van a hacer una cuenta en europa lo que pueden hacer es irse a la play store buscan de express bpn por aquí lo tenemos aquí express bpn se descargan esta aplicación la instalan la es de paga bueno les cuesta dinero pero les da siete días gratis con eso es más que suficiente la instalan se ponen hay una opción que dice elegir ubicación ahorita ya no la puede instalar bueno si la puede instalar pero ya no me dan los plazos gratis porque los ocupe entonces perdón por no mostrarle las imágenes pero les traer en pantalla algunas capturas de cómo irlo haciendo más o menos entonces ya que instalaron esta aplicación express bpn se dan se van a una opción que dice elegir ubicación en esa elegir ubicación van a poder encontrar algunos países no mucho por ejemplo te puedes ir a yo que sé a españa madrid hay una opción activas ese bpn ya que estés activado te saldrá una notificación aquí arriba en la barrita de que está activado tu bpn en esa región en ese país entonces ya que tengan eso lo que lo único que van a hacer es crearse una cuenta o sea como como tienen activado el bpn de una una región en específico se crean una cuenta de facebook de y pues el facebook va a reconocer que están en la cuenta de de ese país en ese país entonces les va a crear la cuenta en el país o región que quieran yo soy lo repito soy mexicano en otro teléfono hice esto y tengo la región europea ahí tengo la región europea les mostraré capturas para que puedan ver 100% real no fake a mí me funcionó espero que ustedes también porque había notado que hay personas que aunque estén en les presten cuentas de facebook que son de otra región por ejemplo si tú prestas una cuenta de la región de eeuu y la abres yo que sé en españa esa cuenta esa misma cuenta en eeuu la abres en españa no importa que estés en españa la región te va a salir en eeuu entonces como que chequé eso y dije entonces te creé lo más próximo que puedes hacer es crearte una cuenta de la región en la que quieres estar así de simple entonces creé una cuenta ya activa teniendo activado el bpn en la región que quiero ya que lo tengas activado te metes no sé a google o desde la misma aplicación de freefire lo importante es que el freefire de preferencia lo desinstales y lo vuelvas a instalar para que esté en cero no tenga datos lo desinstales antes de todo esto lo desinstales lo instales y en la misma aplicación te metes y donde dice iniciar con cuenta de facebook usted te metes ahí luego le das en crear una nueva cuenta todos recuerden con el bpn activado le das crear una cuenta te creas tu cuenta de facebook ya puedes meterte en otra región ya tendrás una cuenta de otra región así de simple y sencillo y pues nada amigos lo trataré de hacer un poco más gráfico el vídeo por el momento será así y pues nada nos vemos hasta la próxima lo trataré de hacer mejor